¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de I Feel Your Linger In The Air. El episodio pasado fue un comienzo bastante bueno en mi opinión y para el día de hoy vamos a tener al parecer cosas bastante interesantes como la interacción por fin entre el protagonista que ya conocimos con el segundo protagonista y al parecer por alguna razón el segundo protagonista ya va a saber cosas o algo así es lo que entendí, pero no sé. No vamos a hacer tan largo esto, ya saben. Para los que me están preguntando qué series van a venir después por el momento solo tengo planeada la de Tudor Jim que me dijeron que sale el 10 de noviembre y para la tercera serie que sacamos semanalmente pues estaría necesitando sus recomendaciones. Cuéntenme qué series están por salir y si ya han visto el tráiler pues recóndenme la que se ve mejor. Por el momento saben que vamos a seguir reaccionando esta y avanzar lo más rápido posible en las semanas en las que no tengamos nueva serie. Pero bueno, ahora sí sin nada más que decir, comencemos con el video. Disculparán ustedes la calidad, pero si lo subo más no corre. Se traba mucho. Tengo muchas dudas, muchas preguntas sobre cómo y por qué se dio el cambio el viaje. ¿Pero qué? Pero... ¿Esto es inmediatamente después de que lo salvo? No creo. No, aquí ya lo conoce. No, aquí ya lo conoce. Esta es la escena que vio, ¿verdad? En la casa. Bueno, en su sueño. En su sueño. Ahí es cuando se ve en el espejo. Oh my god. O sea que su yo del pasado también se ve. Es un bucle. O sea... Para él debe ser como... Yo recuerdo haberme visto justo en esta parte. ¿Me entienden? Porque su yo del pasado se supone que ya estuvo en el futuro. ¿Me entienden? Entonces para este momento, él debe recordar que su yo del futuro vio a su yo del pasado. Esto va a estar tan confuso de explicar. Al menos mis ideas, porque... Él también lo... Él también lo vio. Él también lo vio. Oh my god. ¿Por qué dijo vamos? ¿Por qué dijo vamos? ¿Y dónde estamos ahora? Seguimos en el pasado, ¿verdad? La cama es esa. Probablemente a este punto ya se, ya descartó que todo esto sea un sueño, porque acaba de tener uno real. Protagonista número 2. ¿Nampra, muy dork Maricakunyai? ¿Sabes? ¿No me pate? ¿Y no me pate? ¿No me pate? ¿No me pate, ¿no? En este punto ya que estás haciendo, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Y si haces? Yo sí, si me pate. ¿Y si pate? ¿Puedo ver si no se puede ver si es? ¿Puedo ver si es? ¿Puedo ver si no se puede ver si es? ¿Puedo ver si es? Entonces, él ya soñaba con... ...me... ...me gusta ver si es una persona ...con él desde antes ¿Puedo ver si es? Igual que el otro ¿Puedo ver si es? ¿Por qué? Es pecado, canaja Como me lo reprimen así Y bueno, en ese tiempo imaginen ...cuán menos aceptado que ahora era ...y aquí viene la escena en la que lo salva... ...ya me confundí ... ... ... ... ... ... El clavado que se metió No lo dudó No lo pensó dos veces Y entonces lo reconoció Lo tomó frente a sus ojos y supo que no era un sueño Y el otro tuvo que salvarse solito Se volvió a bajar la calidad, me parece No lo sé No lo sé No lo sé Él también lo reconoce Obviamente ambos se reconocen Al menos piensan que es extraño ver a las personas con las que soñaron en la vida real ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¡Puedo quedarme conmigo! ¿Puedo quedarme conmigo en casa? ¡No hay a donde puedas escapar! ¡Puedo ir a casa! ¡No hay a donde puedas escapar! ¡Puedo poder ayudarte a mi vida! ¡Estoy invitar a disfrutar de los like! ¿Eres el príncipe extranjero? ¡¿Eres mi padre? ¿Conoce el nombre? ¡¿ sondern�ignat ti? Esa es la casa que está remodelando, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta ¿Verdad? 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 Me gusta su personalidad desde ella, se ve que no es un tirano. Me gusta su personalidad, se ve que no es una persona. Ay, si supiera de donde viene. ¿Qué pasó? Entonces yo lo arrobto. Me gusta. No, 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 no No, 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 no Él está en plan, tengo que decirte todo lo que tienes que hacer Al final se va a quedar con él ¿Por qué? Si se van a ser promotes a persona, no me enseñaron un! ¿Por qué? No, suave como me ещё te así ¿Cómo se dejo? ¿Está buscando algo en un baño o algo así? ¿No le darás a mi parte? ¿No le darás en un baño? ¿No le darás conmigo? Porque le darás vergüenzita ¿Te va a decir que no? No le darás a mi parte ¡¿No le darás a mi parte?! ¿No le darás a mi parte? ¿No? ¡¿Esto es! ¡¿Esto es! Una... Una amiga Un niño con mano O Hasta le cerro la puerta Bueno, privacidad es privacidad Yo estaría igual, yo no sobreviviría a esos tiempos O sea, de verdad Ay, ay, ay ¿Por qué esa toma? Cómo me conocen, Dios Soy Irnalda Así es blanco, ven Ah, no, no, no Es este... Beige Ay, como lo mira Debes sentir tanta curiosidad por él, por de donde viene, porque ha visto su cara en los sueños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. ¿Crees que? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para lo hago? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se va acostumbran. Gracias. 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 Mejor hecha manguerse pero me parece que no hay problemas y ya no hay problemas se crean así y ni siquiera con la gran parte que a ti no hay que realizar Tienes que realizar No pues ese tipo no me inspira nada de confianza porque diablos castigaría a personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre todo esto ¡Dive! ¡¿Por qué no puedo creerlo?! ¡Uff! Llegó mi héroe. ¡Yo voy con el personaje que me puso un poco mejor! ¡Muy bien! Yo cómodo a mi personaje que tenía, me puso un personaje... ¡No! Yo lo he sabido. ¡No! 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 Fue malentendido. Bueno, también entiendo su enojo, ¿no? O sea, viéndolo desde su punto de vista es bastante extraño. Es extraño. Fácilmente puede pensar que es un loco acosador y está protegiéndose. Esposa. Ahora, no sé cómo será su relación entre ellas. O sea, entre Jit. Aquí no se llama Jit, pero entre ella y él. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, señor! Esa mirada de reproche. ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y el pobre ya debe estar cansado de meterse en Dios por él. Todo el día. Esанавливario. Cuando me descanso, ¿Por qué? No se dice que para el frecuhol, no se dice que yo soy tu hijo. Porque que conozco.. Yo dije que era un príncipe extranjero ¿De dónde lo sacó? Yo no soy un príncipe extranjero Yo no soy un príncipe extranjero Yo soy un príncipe extranjero Pero yo no soy un príncipe extranjero Oh my god ¡Mín! 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 ¡No! ¡No! Bueno, creo que hay alguien aquí Con gusto podría acceder de ti ¡Oh! No hay un príncipe extranjero ¿Para qué me dice? Mi hermano Mayor 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 O sea que ella es mayor que él Y yo me es mayor que ella ¿Para qué me dice? ¿Para qué me dice? Yo no tengo que ser así Como realmente Yo soy un príncipe 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 Oh, esperen No necesariamente Jean es menor que John Porque no creo que sean la misma persona O sea, no es Jean Cuando me dice En realidad Yo soy un príncipe Me dice Que la palabra Es que en realidad Supo que congo le cuenta algo así Pero es que como le cuenta algo así Ay, me parece una persona muy noble ¿Quién es y a quién están buscando? ¿No se llamaba Jink? ¿No se llamaba Jink? ¿No se llamaba Jink? Ay no, hasta aquí veo las banderas rojas No se llamaba Jink Algo me dice que este matrimonio fue forzado por conveniencia Menor de edad ¿Eso? ¿Permitida la poligamia? ¿Permitida la poligamia? Oh my god Bueno, así como que permitida, permitida no sé Porque incluso ella lo ve mal Y ahora menor de edad, what the fuck ¿No? 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 A menos que sea una mujer, ya saben, de esas adelantadas a su época Que ya tenían esa visión, ese razonamiento crítico de la sociedad ¿No? 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 ¡ GOODan! Oh my god. ¿por qué¡ jesetezquitada conmilla? Oh, John. Perdido y solo En un lugar y tiempo que no conoce Miren como se esta abrazando a si mismo Ay que bonitas jaulas Entonces más que jardinero es como granjero O alguien que se encarga de los animales y todo eso Ay es una cosita rosa El hermano pequeño de Kunjai No, no, no Ay cosita Suculita no No Me encanta Ay no No Es una masita adorable No 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 te digo que no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Oh, como el sonido que hacen. Bueno, es como la única cosa que puede hablar en estos momentos, nadie más lo va a entender. Al menos los cerditos no van a juzgar. Ay, son muy lindos. Ahí está, ahí está. También lo sabía hablar con los cerdos. Piglet. No. 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 Es el único que puede hablar ya que no le puede decir a nadie que viene No, nada, nada. OUCH ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué pasa? ¿No te digo? ¿Puedo decir algo? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a ir? ¿Habas una palma? ¿Puedo entrar? ¿De acuerdo con una palma? Ay Dios mío tiene tanta paciencia como yo Debería que no se instalaron en el Junior Pero no es tan difícil Así que el Junior No es tan difícil Es que el Junior Si tuya Siento así Ah No es muy difícil Debería mirar Cuando Sientoet al menos están reforzando su amistad no ese tipo de reforzamiento de amistad es que cada vez que me reforzaron la mitad se me viene la escena de san inica de cabeza pero no sé si es mi hermana mayor y quiero saber si es si el término es literal o ya sabe que a veces pi lo traducen como hermano mayor y no como hermano menor no 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 son tamales? en todos sitios existen los tamales? los tocados los tocados chú chú los tocados suerte suerte ¿Qué es lo que se puede ver aquí? Dios mío ¿Cuánto trabajas aquí? Aunque la verdad preferiría grabar algo Trabajar así activamente Al modo de trabajo de ahora En el que estás en una oficina 8 horas al día Es que les juro que me encanta como hablan No, no, no. Más oído. Hemos hecho lo que hay que hacer. Tengo que estar en un momento. Para poder ayudarte a los chicos. Sin embargo, no. Pero te quiero ayudarte a mi hijo. Mi hijo de mi hijo de mi hijo. Te quiero ayudarte. ¿En el amor extranjero? Ay, ¿no? Se me quedaron las ganas de trabajar bajo sus órdenes. De trabajar bajo sus órdenes. No, no, no. Yo diría que ese es terreno peligroso Mientras no te lo cruces, bueno, supongo que todo bien Hablando del rey de Roma ¿Robert? ¿Se llama Robert? ¿Y ese quién es? ¡Chuchis! ¡Chuchis! Ambos son extranjeros al parecer Ay, con razón se llama Robert Y el otro es James ¿Es su hermano o algo así? Uy, me encanta su inglés Es nativo, ¿verdad? Y es británico Um, I heard that fewer people turned up to you You didn't expect I didn't invite the others You know very well That The proprietors would not come And even if they did They would gas at me with the same love Because of my second Laos wife Laos I understand I truly do Well, very well then I shall take my leave What? Where are you going? You're just arrived I have some business to do at the forestry I just wanted to I'm going to congratulate you in person And say my good advice Ah, está bien linda Y me gusta su look Well, I've sent that now, so I shall See you later, Robert Ah, me encanta porque es tan nuevo para mi todo esto Y a pe de a yo No, 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 no Se ve le le Poga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te vas a trabajar con él? Sí Bueno Bueno Lo que quiero hacer Me voy a hacer ¿Por qué? 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 Se trata de un trabajo que me gusta. Me gusta que mi trabajo, me gusta. No me importa. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Puedo decir algo que me dice? Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo que verlo. ¿Por qué? No tengo que verlo. Entonces es... Si es hermano. ¿Qué le veo? ¿Qué es lo que veo? ¿Por qué? ¿This es lo que veo, a Bissía? ¿No? No lo viste No lo viste Definitivamente Eso en el mejor de los casos Si es que no se arma un escándalo A nuestro amigo le gusta No, no vuelve a costado Oh no viste Miren, tu es enamorada Que es muy menor de edad? Esa, esa, con la cara se siente Ya lo confirmamos, acaba de decir explícitamente cuñado. Gracias. Por alguna razón, a muchos parece no caerle la nueva esposa. Y, o sea, yo ni siquiera sé si ella está ahí voluntariamente o no. Porque, a ver, en primer lugar es menor de edad. Like, what the fuck? ¿Quién es? No me ju... ¿Qué? 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 ¿Qué voy a hacer? También incluye el tema de vidas pasadas aquí, por ejemplo, en Goblin podrías encontrar a personas que reencarnaron en cuerpos diferentes y otros que nacieron con el mismo rostro ¿Cómo supongo que hablaba inglés? Oh supongo por... Sí, no parece tailandés Sorry, Ayu Es bien, es bien No me acuerdo que este lugar... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡James! ¿Qué tal? No viene a hablar tailandés ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? hace tiempo un sirviente puede ser para hablar inglés como si el traje me encanta administrador forestal es que el trajecito me encanta ah... yo... yo... tuyo y me parece a él le gusta bueno no necesariamente dijo que le parece interesante pero podría haber ahí algún triángulo amoroso ah... ya no hay de ocupación acá ya no ya no ya no ya no oh my god estamos presenciando un ritual de matrimonio de esos tiempos con una menor de edad y bueno ya me queda claro que no necesariamente las edades son iguales que el tiempo de donde viene ay... ay pobrecita el tiempo de donde viene John porque aquí ella es menor de edad y la otra pues ya estaba embarazada incluso y si el ex de John la conoció en la universidad pues claramente ella también ya era mayor león claramente ella también ya era mayor león lo está buscando ah... tengo muchas preguntas e imagino que John también el hombre lo está buscando el hombre entre lo 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 Porque para él eres algo así sinceramente Es que te viven sus sueños wey Yo no soy así wey Creo que... Ahora... Solo... No me voy a ir con esto en serio Imagínense como debe sentirse después de que En sus sueños vio que tenían una relación bastante íntima ¿Me entienden? Creo que eso aumenta bastante la incómodidad Más que incomodidad los nervios Más que incomodidad los nervios Oh my god Yo... 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 Lo nervioso es que se ven los dos Ay... Y... Yo... Yo yo... Yo... Unapo Las vendas las vendas Oh, es interesante manera de verlo. Oh, eso es lo que le decía. En los adelantos, me pareció que decía otra cosa. Decía algo de, has perdido tu alma o algo así. No, 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 no. Oh. Estamos adentro en la ceremonia y ellos teniendo su momento romántico aquí. Ay, por Dios. Como lo vi. Se pareció un poco a Tul. ¿Soy yo? ¿Ustedes le ven el parecido? Esto se paniquea y luego de dos segundos. Dios. Oh. ¿Qué es lo que tiene? Oh, en la pulsera de Lex, bota eso, mi hijo, deja lo pasado en el pasado, aunque en este caso es el futuro, ironías de la vida y de los viajes en el tiempo. ¡Ay! ¿Es no su ex? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué todos están aquí? ¿Y ella quién es? Ella no es... No, ella es una de las empleadas. ¿Verdad? Porque ese es el traje que usan las que atienden la casa. ¿Tenías que estar incluso en esta vida? ¿Oye? ¿O sí es? ¿Sí es? Es que sí se parece. ¿Pero por qué? ¿Por qué está usando este traje? Creo que sí es, ¿verdad? Entonces aquí es como su amante. ¿Cómo se enteró? ¿Lo voy llevar con él? No. ¡Tú cambios! ¡AH! ¡Muena, Dios mío! ¡Lo confirmé! ¡Ay Dios mío es del amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Que también conocía en su tiempo Ok, ok chicos Y bueno chicos, este fue el episodio 2 de I Feel Your Lingard In The Air Cada vez esto se pone más interesante De verdad, cada vez tengo más preguntas Y más intriga Por cómo se va a desarrollar esto Y me encanta la calidad de la producción Ya les voy diciendo Y el hecho que se desarrolle en un tiempo tan Diferente, ¿me entienden? Tan antiguo Es como que realmente te sientes sumergido En esa época Y ustedes saben que yo desde hace tiempo Estaba pidiendo un VL de época Otro hecho bastante novedoso Es la manera en que se están entrelazando Los personajes en el pasado De manera que llega a ser Totalmente diferente Al del presente, ¿me entienden? Al del tiempo de Jung O sea, quien era su amiga en el futuro Ahora es la hermana de Jai Y ella tiene un esposo Cuya segunda esposa Es la amante de su ex O sea, el ex de Jung Y luego Ome en el pasado También está haciendo de ese rucho Con el príncipe extranjero No sé, hay todo un enredo Bastante interesante ahí, chicos Y recordemos que también Hay un posible triángulo amoroso No lo sé No lo sé Me encanta Como les digo Tengo mucha intriga Y muchas preguntas Sobre por qué se dio esto Cómo se dio esto Cómo es que funciona El viaje en el tiempo Y si también efectivamente Está incluido el tema De las reencarnaciones Las vidas pasadas Y eso Yo supongo que sí Estoy casi un 100% segura De que sí Pero bueno Supongo que ya lo iremos descubriendo, chicos Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden de renomar y de suscribirse Suscribirse si les gustó el video Si les gustó mucho, mucho, mucho Y ya tienen el botón de super gracias Activado por si quieren colaborar con el canal Obviamente solo si así lo desean Ya les estaré viendo en un próximo video Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram